Porque ahí está la crisis de la Argentina. Le voy a contar una anécdota. El instituto tiene aire acondicionado. Entonces aparece lo que yo llamo el oficial noveno, que está buscando la coima. Entonces dice, ¿por qué aire acondicionado? ¿No se puede encercar con una gasita? ¿Se escuchó? Y después cuando tenemos que ponerle escaleras y mecánica, ascensor, entonces el mismo funcionario dice, ¿y por qué no lo hicieron de una sola planta? Entonces lo que está buscando es saber dónde está la mordida de él. Y de eso estoy cansado. Porque ese debe ser el único edificio que se hizo con tan poco dinero y sin nada. Entonces eso no es culpable. Alfonsín es ese funcionario que está allí hace 30 o 40 años. Entonces vuelvo al punto central. Vivimos una crisis. Entonces todo el mundo dice, está la crisis más grande de la Argentina. Ah, y como a mí me gusta la historia, ¿vio? Entonces hace varias semanas que vengo buscando los libros de la crisis. Está el libro de Escorbe, un libro excepcional sobre la crisis argentina. Entonces desde el año 70 y pico, desde la crisis de Avellaneda, que llevó sangre en el medio, ¿eh? La crisis del 90 que la resolvió. Claro, había un Pellegrini, ¿no? También con sangre. Y de ahí para adelante seguimos. Y yo no tengo tiempo esta noche porque podría analizar el desastre del primer gobierno peronista. No el de ahora. El del 43, 45 y 49. Cuando se despilfarraron 1.600 millones de dólares. Hoy equivaldría a 20.000 millones de dólares. Se despilfarraron. Y yo quisiera tener acá a todos los peronistas enfrente, los señores de la economía, para que me explicaran si tengo razón o no tengo razón. Pero no tengo tiempo para explicarlo. Yo no tengo tiempo para explicar que el Napoleón de la industria, Miguelito Miranda, sacó el artículo 27 del Banco Central creado por Pinedo, que algún día habrá que revalorizarlo. Y ahí empieza la inflación y la emisión. La inflación y la emisión empieza en el año 46, 47 y 48. La Argentina tenía 50 años de inflación cero y valor de la moneda cero, con gobiernos oligárquicos, gobiernos vendidos al extranjero. Y ahí empieza... Convengamos que la maquinita la usaron todos después, ¿no? Ah, claro que la usaron todos. Yo no voy a decir que ese periodo es solo. Pero ahí empieza la tragedia de la amoralización de la administración pública. Y entonces vivimos en crisis así. Ojo, sacando algún periodo. No quiero que ahora se me quiera vender de que todo ha sido perfecto. Perfecto. Y yo escuché esta noche acá al ingeniero Alzogaray decir que esta hiperinflación es más grande que la de 73, 76. Ah, si usted suma la devalorización y la inflación del Rodrigazo más la de Mondelli, estamos igual. Con la diferencia que entre 73 y 76 había sangre. ¿Sí o no? No me interesa de qué lado. Había sangre. Es decir, había inflación, un desastre económico total. Cambiaron cuanto, ministro, había el mismo Gómez Morales, que en el 48 dijo que éramos el más grande país del mundo y que teníamos un futuro tremendo. Se tuvo que ir con la cola entre las patas en el primer gobierno. Y en el segundo gobierno de Isabel, ¿para qué vamos a decir? Se fue corriendo. Y entonces después vino Rodrigo y después vino Mondelli. Entonces la cosa se repite. Entonces yo no puedo estar en ese triunfalismo facilista de contarle a la gente que va a venir lo mágico y hablarle de la alegría. Y insisto que de los candidatos que hoy están allí, con el que más relaciones he tenido es con Menem. Porque nos conocemos en el año 71, 72, 73. No puedo. Cuando estoy en la televisión y estoy viendo que le dicen a la gente que vamos a la alegría, que el 15 tenemos alegría, digo, están todos locos. No, no, no le cuenten eso a la gente. Díganle que sin esfuerzo, sin trabajo, sin romperse el alma, sin sudar todos los días, este país no sale. Pero todos, no los obreros de allá abajo, los señores de acá arriba también. Estos que están haciendo todo este bochinche. Y voy a usar una palabra gruesa, pero no la quiero usar. Todos los que están haciendo... Yo no entiendo esto, como no entiendo de economía, a pesar de que algo he leído. Y al que más entiendo es a Galbra, y a los demás me cuesta mucho. Entonces yo no entiendo esto de que sube, de que baja, de que viene, que 130. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los que hacen esas cosas? Entonces, yo no quiero el sufrimiento solamente de los de abajo. Quiero el sufrimiento de todos, que todos me paguen los impuestos. Lo dijo Roberto Alemán en este programa, ¿no? Se terminó la fiesta. Pero cuando Roberto... Usted pase un día, la parte final de Roberto Alemán, y la gente va a creer que está hablando un zurdo. La gente va a creer que está hablando un zurdo. Porque es el hombre de la escuela alemana, de la Suiza, que dice que hay que pagar los impuestos. ¿Y quién paga los impuestos? Los señores que tienen las casas en Punta del Este declararon las casas y pagaron los impuestos. Los que tienen los yates, los que tienen los aviones privados, pagaron los impuestos, pagaron las escrituras, escrituraron por el valor real. Entonces la crisis de la Argentina es lo mismo que le dije a ustedes en el año 74. Antes de venir a este programa, me fui a leer lo que dije en el año 74. Entonces no tenía que haber venido acá. Tenía que haber dicho, señores, vamos a leer lo que dije en el año 74. ¿Se acuerda? De aquel programa que dio santo. La desgracia es que ustedes publicaron allí y después pusieron las opiniones, lo cual es correcto. De alguna vez yo no las pude contestar. Entonces hay dos sindicalistas que dicen, este buen señor, que es el Maradona de la medicina, que se llena de plata y que nunca va a los ranchos y que nunca va a la Villa Miseria. Claro, muy fácil de hablar. Yo no voy a hacer hoy acá demagogia, pero hace seis años que yo no compro un dólar. Porque todos van a la fundación. Y hoy me pongo de inmodesto. Y le digo a la gente que yo hace seis años que no ceden. A mí no me hablen de tasas. Porque vivo desesperado por esa fundación para que se termine. Y yo dejé dos millones de dólares libres de rédito de contrato en Estados Unidos. Por año, ¿eh? Dos millones de dólares libres de rédito. Así que tengo derecho de venir hoy a hablar acá. Y porque hace seis años que vivo desgastado. Este saco está comprado en Estados Unidos en una liquidación con 35 dólares. Y voy a decir que los zapatos que tengo puestos tienen media suela. Para que la gente entienda. Y entremos a comer polenta. Y entremos a sufrir. Pero no quiero el sufrimiento de los de abajo. Quiero el sufrimiento de la sociedad total. Y quiero que esta crisis moral... Y volvemos a lo mismo. El diagnóstico final de todo esto que tengo escrito acá es la tremenda crisis moral. Está todo podrido, señor. Entonces, es muy fácil echarle la culpa al presidente de turno. Es muy fácil, lo dije así, echarle la culpa al gobernador de turno. Porque las provincias están gobernadas por peronistas o no. Y entonces, cuando el doctor Casviero habla de un gobierno de unidad nacional y de coalición, y en su propio partido, yo dije, este hombre está... Por algo tiene canas. Ha madurado. Alguna vez me ha tocado discutir con él. Pero ha madurado y lo respeto. Porque se dio cuenta, antes que nadie, de que la única solución es la unidad nacional. Y tengo respeto. En mi equipo hay de todo. Hay judío, hay católico, hay musulmán, lo que usted quiera. Y hay peronistas. Y el más amigo mío dentro del equipo es peronista. ¿Y qué me interesa? Si yo lo respeto. Pero tengo que entender... Yo cuando escuchaba recién todas estas declaraciones de este hombre que habla de la economía... Pero que se acuerde de que esa economía está así por la moralidad. Porque en Estados Unidos, ¿sabe? Cuando en Estados Unidos una compañía saca el 8% de ganancias. Ayer Almodo sacó 8% anual. Ah, claro. Otro país con otro sistema, sin inflación, lo que sea. Pero ¿sabe cuánto va del producto bruto al capitalismo de Estados Unidos? Entre el 8 y el 10%. En nuestro país, del producto bruto, ha llegado momentos en que el 80% fue a los señores dueños de la cosa. ¿Y al obrero cuánto? Y el 7 o el 8%. Y entonces el valor real del salario hoy es un desastre. Pero Menem dice que hay que aumentar la capacidad de adquisición del salario, justamente, ¿no? ¿Cómo se hace? ¿Usted cree que se hace diciendo sí, mañana lo voy a hacer? Y ya está, ya se hizo. No, se hace si yo pongo esfuerzos. Yo quiero terminar leyendo, si ustedes me permiten, las máximas. Yo, un domingo a la mañana, lo dije hoy porque hoy vino el presidente a ver cómo está la fundación. Entonces escribí la mística del instituto. Ah, yo le puedo asegurar que esto sirve para el país. Escribí los 10 puntos, le dije, señora, que quiera venir a trabajar acá, tenemos un consejo ejecutivo, tiene que cumplir con esto. Si no cumple con esto, vaya a buscar trabajo a otro lado. La primera dice honestidad. Honestidad. La segunda dice, trabajar con pasión, esfuerzo y sacrificio sin límite. Ah, si los argentinos no van a hacer esto, señores, no hay solución de ningún partido político. Evitar ser influenciados por conceptos dogmáticos o prejuicios propios o ajenos. No hay que tenerla, no hay que creer. Yo soy peronista, soy como lincha de boca. El otro es radical, entonces es hincha de river. No puede ser. Cuarto, sus contribuciones tendrán valor si solo son el producto de su libre albedrío o ejercicio sin sometimiento ni limitación. Libertad. Entonces, sin libertad no quiero nada porque ya me ha tocado vivir todas las cosas y me ha tocado pasar muchas. No apartarse nunca de la ética y comprender que la misma está condicionada por la moral. Y este, insisto, es el problema argentino. Hasta que no entremos a trabajar todos acá, en este canal, en la calle, en mi fundación, en donde sea. Si yo le cuento a usted, usamos este oxigenador que es importado. Ahora resulta que si usted le importa de Brasil cuesta dos pesos. Si le importa de Estados Unidos cuesta diez. Ahora resulta que acá hay cirujanos que le facturan a la obra social el americano y trabajan con un brasileño. Así que la moralidad está a todos los niveles. Yo estoy cansado como tengo que trabajar y ver los pacientes. Si contara algunas cosas la gente se horrorizaría de verlo. Entonces la moralidad ocupa todas las cosas. Se deberá comprender con humildad que es necesario trabajar en equipo. Sacrificará lo individual en beneficio de lo colectivo. El yo ha sido reemplazado por nosotros hace ya bastante tiempo. Estoy cansado del yo-yo. Hay que sacrificarlo todo en aras de la verdad y nada más que la verdad. Decir siempre en voz alta lo que se piensa por dentro. ¿Cuántos argentinos dicen en voz alta lo que se piensa por dentro? Pero si gana el señor Menem yo le puedo asegurar que al otro día estoy atrás ofreciendo toda mi colaboración como la hice siempre. Como se la dice a Bocalandro que todavía vive en la época de mercante un gran gobernador que después lo echaron por ahí y lo dejaron de lado. Ese fue el autor del 45 y no evita. Y lo echaron y lo dejaron de lado. Un hombre serio, correcto que hizo parte de Reforma Agraria, etc. Y que estuvo a Bocalandro de ministro. Entonces hay que sacrificarlo todo en aras de la verdad y no hay que tener miedo hay que decirla en voz alta. El objetivo básico de esta tarea y por ende el único que gozará de privilegio será el paciente. Siempre me canso de decir el único privilegiado del paciente. Ahora el paciente es el país. El país es el que está enfermo. Entonces el único privilegiado es el país. El país por encima de todo. Y el último solamente llegará a gozar de lo realizado cuando su alma sienta en los silencios necesarios para la reflexión que el único premio verdadero es el que proviene del placer espiritual limpio y sereno del deber cumplido. Basta de tanto materialismo. Entonces esto es de la fundación pero podría servir para el país. Entonces a colaborar con el que gane al máximo para que salgamos del pozo. Pero no vamos a salir con milagrerismo y no vamos a salir si no ponemos el bisturí muy hondo y hacemos saltar todo el pulso. Yo quiero que el gobierno que entre investigue eso que usted dijo al máximo. Yo quiero ver gente culpable y quiero ver gente en la cárcel y que si los apoyo y no los apoyo. Acá entre quien entre radicales, peronistas, o lo que sea. La primera medida que tienen que tomar es investigar todo lo que se tiene que investigar y meter en cana para que me tienda todo el mundo todo aquel que hizo macana. Ah, entonces la gente va a empezar a creer. Esa es la primera medida. Entonces perdónenme todo esto pero yo he venido hoy muy dolorido porque vivo así. Vivo y digo como vivo así. Vivo en tremendo sufrimiento y en agonía en este bendito país.